YASUNI ITT Una iniciativa por la vida El Parque Nacional Yasuní en la selva amazónica ecuatoriana, refugio único de biodiversidad. Una hectárea contiene más especies de árboles y arbustos que toda América del Norte. El parque alberga dos grupos indígenas aislados, los tagaeri y los taromenane, que habitan junto con los waurani. YASUNI ITT Una iniciativa para cambiar la historia Ecuador ha propuesto al mundo un esquema pionero e innovador para afrontar el reto del cambio climático y el futuro de la humanidad. Propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT, en el subsuelo del Parque Yasuní, y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, pide a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad, aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. Beneficios directos de la iniciativa La no emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la no explotación de reservas de petróleo. La preservación de la enorme riqueza biológica del Parque Nacional Yasuní, considerada por la UNESCO como única en el mundo y de otros 43 parques nacionales que encierran en conjunto la máxima diversidad biológica del planeta. El respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní. Reforestación de un millón de hectáreas. El impulso a la transición de Ecuador de una economía extractiva basada en la explotación de petróleo, a un modelo sustentable de desarrollo con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto por la biodiversidad y equidad social. El Fondo Yasuní ITT El certificado de garantía Yasuní CGI será un documento emitido por el Estado ecuatoriano para los contribuyentes de la iniciativa. Una garantía que las reservas de petróleo se mantendrán bajo tierra por tiempo indefinido. Es un documento que no rinde intereses y no tiene vencimiento, pues la garantía es a perpetuidad y se hará efectiva únicamente en caso de que el Estado ecuatoriano ordene la explotación petrolera en los campos ITT. El producto de los aportes internacionales se depositará en un fondo de fideicomiso internacional administrado por Naciones Unidas. En la conservación efectiva y deforestación evitada en 44 áreas protegidas del Ecuador, la reforestación, forestación, regeneración natural y el manejo apropiado de un millón de hectáreas de bosques, la expansión de la generación renovable de energía en Ecuador, aprovechando el enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico y solar del país. En programas de eficiencia energética, el desarrollo social de zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa Yasuni ITT. ¿Quiénes aportan al proyecto Yasuni ITT? El fondo Yasuni ITT podrá recibir contribuciones de varias fuentes, aportes de países del mundo y cooperación internacional, contribuciones de corporaciones responsables con el futuro de la humanidad, filántropos preocupados por las consecuencias del cambio climático, de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo a través de nuestro sitio web. El petróleo se queda ahí debajo, para siempre, cobijado por la biodiversidad única, por las comunidades indígenas, por sus ritos ancestrales, por la armonía con la naturaleza. Yasuni ITT, una iniciativa para cambiar la historia. Yasuni ITT. Gracias por ver el video